Do-ba-du-ba-du-ba Do-ba-du-ba-du-ba ¿Quién anda preguntando por la micđis? Kibimari soy yo, me manda preguntando por la mici Kibimari soy yo, yo soy la que tengo el ritmo de la música cubana Pregúnteselo a Mariana, pregúnteselo a Ramón Cuando me pongo a cantar el son, los muchachos me dicen así Cuando me pongo a cantar el son, los muchachos me dicen así Yo traigo la nueva salsa, que me pone en las harturas El que no sepa que aprenda, que traigo esa brosura Kibimari, lo mismo canto Guaracha Kibimari, bosa nova y son oportunos Kibimari, a mí diga lo que diga Kibimari, Ricardo es número uno Kibimari, bosa nova y son oportunos Lo mismo canto un bolero, que le canto un huaguancó Y todo el mundo se asombra del sabor que tengo yo Eh, qué rica es, la salsa que traigo yo Pacheco me está diciendo, si me llevo otro coro Tumba que tumba que tumba, oye Tumba que tumba que tumba, oye Tumba que tumba sigue tumbando Mira, tumba que tumba te va a llevar O mi jicamo Oye, ¿y quién dijo miedo? Oye 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 Cuando yo salgo a cantar, los muchachos se alborotan Y es que yo tengo una salsa, que a la gente vuelve loca Así me llamo yo, soy la negra del sabor Y al que Dios se la dio, San Pedro se la bendiga Mira, no van lejos los de adelante, los de atrás corren bien Ay, mi Mari, ti marín de luz Ay, mi Mari, cucarama cara que ti te haré Ay, mi Mari Ay, mi Mari Ay, mi Mari Ay, mi Mari